Cuenta por 8 Tiene a Polo Salvador también en la bala La combinación con Gustavo la perdió Polo Salvador Uno en el fondo Meilín arriba Tapado por completo pero hay una falta ¿Cuánto tiene Meilín? El número 7 La primera falta de Meilín Va a cobrar Polo Salvador En su primer intento Chuplu consigue uno Mañana rumbo a Puerto Plata La selección de béisbol eliminatoria Para tener el equipo que nos va a representar en la región Informa Félix Reynoso Presidente de la Asociación de Béisbol Rumbo a Puerto Plata U23 O su 23 En béisbol El balón lo maneja Hanle Peralta Tiene a Polo La combinación Con Liquito Posteando El pase con el necio Falla 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 también A él de Peralta El balón está atrás El viejo Castillo lo tiene Pollo la maneja Muévete Changa Hasta abajo Por Salvador Con el cristal Muévete en la esquina Muévete en la esquina Muévete que no grabo No puedo grabar 62 50 por 12 Se despega lo gris El necio perdió pelota La tiene Liquito En el giro Y consigue la jugada Falta Liquito En la zona de tiro libre Falla el canasto Un saludo